Hola chavales, pues nada, enseñaros el cardumen que tengo de neones Tendré unos 25, 30 más o menos Y están aquí en el acuario de 230 litros Y nada más, disfrutar de ellos En mogollón, dan un colorido al acuario espectacular Gracias Y nada chavales, si os ha gustado, suscribiros si no lo estáis Gracias Adiós Adiós